Seguíamos conociendo este hermoso país que era Colombia. A lo largo del primer video conocimos diferentes puntos de la ciudad de Medellín, como fue la Comuna 13, que antes era considerado el lugar más peligroso de toda Latinoamérica y hoy es un centro de turismo para todos los extranjeros. Conocimos la Plaza Botero, donde se junta la mayoría de los colombianos para pasarla rico, echarse un baile y sobre todo conocer las esculturas que hizo Botero. Además de que fuimos a un supermercado, pero sobre todo conocimos otro lugar fascinante que mucho está de moda y es Provencia. Este sitio es considerado el punto de partida para pasarla super chévere, super bien y sobre todo bailar y conocer gente. A lo largo también del primer video conocimos diferentes puntos de la ciudad de Medellín, como les mencionaba, sobre todo su transporte público y cómo moverte aquí. Así que si aún has visto la primera parte, te voy a dejar el link en la descripción para que la veas. Antes de comenzar el video, te voy a recomendar lo siguiente. Para que tu experiencia sea única y veas un video en 4K, debes de picarle en grana, después de elegir calidad, elegir calidad, imagen más alta y listo, puedes ver el video en 4K. Una vez hecho eso, comencemos. Nosotros estuvimos aproximadamente una semana en Medellín. Gastamos por persona aproximadamente entre 400 y 500 dólares. Este precio ya incluía el hospedaje y sobre todo cosas que hacer como ir a Provencia. Para ser sinceros, la ciudad de Medellín fue de la que más me gustó aquí en Colombia, pero sin duda iban a sorprendernos otras ciudades que íbamos a ver a continuación. No obstante, nosotros nuestra última noche en Medellín fuimos a ver esta cosa que es algo épico. Los alumbrados de Medellín atraen a mucha gente año con año. Como pueden ver, siempre está completamente lleno. Los alumbrados de Medellín en lo personal me gustaron bastante. Primero porque atrae a mucha gente y eso es una cosa positiva. Sobre todo cómo lo decoran, pero lo más importante es que te puedes tomar muy buenas fotos aquí. Una cosa interesante es que solo lo ponen en diciembre y enero. Mucha gente aprovecha para venir en familia y pasar un buen rato aquí. Podemos encontrar diferentes cosas para comer, incluso para tomar. Para ser sinceros, está también organizado la logística en este lugar que tú puedes recorrer todo aproximadamente entre 30 a 40, incluso una hora. Como les mencionaba, era nuestra última noche aquí en Medellín y no vamos a desperdiciar la oportunidad de conocer todos los alumbrados. Los alumbrados es una cosa que se hace una única vez al año, así que quise compartirlo para que veas cómo es vivir esta experiencia. Si tú vienes a Medellín en estas fechas, no debes de desperdiciar la oportunidad de conocer los alumbrados. Nos dirigíamos al departamento por las cosas, ya que nuestro vuelo iba a ser de noche. Nosotros nos dirigíamos nuevamente al aeropuerto por el cual llegamos, que era el que estaba en Río Negro, y nos iba a tardar un trayecto de aproximadamente una hora. Era una nueva mañana aquí en Colombia, ya habíamos aterrizado en la noche, nos dirigimos al hotel, así que no grabé casi nada. La siguiente ciudad que íbamos a conocer me iba a dejar boquiabierto. Para ello requeríamos tomar un autobús que nos llevara a conocer esta hermosa ciudad de aquí de Colombia. Si aún no sabes de qué ciudad estoy hablando, hay una cantante muy famosa que nació aquí. Esta ciudad es más y nada menos que Barranquilla. En lo personal, esta es una de las ciudades más bellas que tiene este hermoso país debido a tanta cultura árabe que hay aquí. A comparación de Medellín se me hizo un poquito más caro, aproximadamente entre un 5 y un 8% más. Así que el autobús nos dejó justamente fuera de un éxito que anteriormente les mencionaba que era una cadena de supermercados muy popular aquí en Colombia. Aprovechamos y nos surtimos de algunos elementos de comida para llevárnoslo al hotel. En el primer video te explicaba cómo es hacer un supermercado aquí en Colombia y sobre todo cuánto puedes gastar. La aplicación de Uber funciona correctamente en este sitio, así que nos dirigimos al hotel para hacer el check-in. Había investigado un poco acerca de esta ciudad y el primer punto turístico que íbamos a conocer iba a ser el malecón. Este lugar es muy popular aquí en la ciudad, así que te recomiendo mucho que vengas y conozcas el gran malecón que tiene Barranquilla. El malecón tiene una longitud aproximada de 5.5 kilómetros, mismos que íbamos a recorrer caminando más tarde. La verdad yo no te recomiendo hacer esa locura de caminar los 5.5 kilómetros, pero sin duda es una experiencia única porque vas conociendo diferentes formas del malecón. Y como pueden ver, el gran cocodrilo que está a mis espaldas es el caimán del río. Y obviamente se llama el caimán del río porque está justamente al lado del río que recorre el malecón. Este lugar fue uno de los más épicos y únicos donde pude comer aquí en Colombia. Más adelante lo conoceremos. La verdad es que este lugar se encuentra muy limpio. Aquí la alcaldía se ve que hace bastante bien su trabajo ya que no podemos encontrar basura en ningún lado. Pero, ¿por qué es tan popular el caimán del río? Básicamente porque puedes comer ahí riquísimo y a un súper precio. Pero sobre todo la decoración que está adentro te va a dejar espectacularmente boquiabierto. Eran las 4 de la tarde y apenas íbamos a comer. Como pueden ver, hay bastante gente en este sitio y te recomiendo una foto. Aquí es espectacular y única. Este lugar es un punto de reunión para muchas personas, sobre todo para comer. Aquí como podemos ver, la decoración por dentro es una cosa fascinante. Podemos encontrar las famosas mariposas en el techo, las cuales pueden mover sus alas si lo utilizas con un cordón. Como les mencionaba anteriormente, este lugar de Colombia, Barranquilla, tiene mucha influencia árabe. Así que la mayoría de los restaurantes que tú puedes ver a continuación tienen comida árabe. Y la verdad es que Shakira cuando inició su carrera musical, la mayoría de las canciones era como tipo árabe. Así que nosotros encontramos este restaurante llamado La Turca. Para mí fue el mejor de todos y vamos a ver a continuación qué nos van a servir. Mientras esperábamos seguíamos viendo la decoración. Para mí era una cosa increíble cómo la habían hecho. Sobre todo la gran cantidad de gente que había en este sitio. Podemos ver que el techo está decorado con las famosas mariposas y la mayoría de los locales está lleno. Una vez que estuvo la comida nosotros pedimos un shawarma que era un tipo de carne con queso bajo una tortilla árabe. Una cosa riquísima. Eran aproximadamente las 5 y media de la tarde y ya empezaba a iluminarse el malecón. Como les dije hace unos momentos nosotros recorrimos todo el malecón caminando aproximadamente 5.5 kilómetros. Pero mucha gente viene aquí a pasarla en familia pero sobre todo andar en bicicleta o incluso hacer ejercicio. La verdad es que cuanto más va oscureciendo el malecón se va iluminando más y se ve muy bonito. En verdad la iluminación de este sitio me impresionó bastante ya que no se ve completamente oscuro. La verdad es que poder ocupar un taxi o un Uber aquí en Colombia te puede salir muy barato ya que Barranquilla es bastante pequeño. Una vez que tú caminas los 5.5 kilómetros vas a llegar a este sitio que es la aleta de tiburón que se ilumina de diferentes colores. Este es otro punto turístico aquí en Barranquilla así que tú no te debes de perder la oportunidad de verlo. Al lado de este gran monumento hay como un tipo de parque donde tú puedes comer, donde puedes bailar e incluso conocer gente. El siguiente punto turístico que íbamos a conocer nos quedaba del otro lado del malecón y este va a ser la ventana del mundo. Este monumento literal es nuevo, se construyó en el año 2018 para los Juegos Centroamericanos. Es un punto turístico que hay aquí en la ciudad que sin duda yo te recomiendo al momento de tu llegada a Barranquilla. Está dentro de un explanado donde hay mucha gente aquí para convivir. Era una nueva mañana aquí en Barranquilla y nos dirigimos a otro punto turístico que hay en la ciudad que era conocer el zoológico. Este lugar, para ser sinceros, me decepcionó un poco ya que está bastante pequeño y el precio es muy alto. Pero un punto importante es que cuidan bien a las especies en este sitio. Así que aprovechamos la mañana para conocer un poco más de cómo era un zoológico aquí en Colombia. La verdad es que no hay mucho que ver, el zoológico lo recorres aproximadamente entre 30 y 35 minutos, es bastante rápido. Nos dirigimos al hotel para estar un rato en la alberca, aprovechar el sol y sobre todo tomar cerveza de Colombia. Esa misma tarde nosotros hicimos el late checkout para dejar la habitación. La verdad es que la ciudad de Barranquilla es bastante pequeña, tú la puedes recorrer todo en tan solo un fin de semana. Una vez que dejamos el hotel nos dirigimos a comer un KFC. Una cosa que me impactó muchísimo es que en lugar de aquí de darte biscuits te dan arepas, pero lo más influyente y lo que más me quedó impactado es que ellos le ponen miel al pollo. Además aquí venden diferentes carnes que muy difícilmente se consiguen en México como la carne de búfalo. Después de estar tan solamente un fin de semana en Barranquilla nos dirigimos a nuestro próximo destino. Y este nuevo destino iba a ser un lugar épico que es lugar de vacaciones para muchos colombianos y este lugar es Santa Marta. Santa Marta es básicamente la playa más popular que hay en todo el país. Llegar hasta acá no es difícil, sin embargo el aeropuerto se encuentra un poco lejos de la ciudad. Una vez aterrizando en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar nos dirigimos a nuestro departamento. Puedes ocupar uno de estos buses azules que están justamente afuera. Santa Marta es una ciudad playera, se encuentra en Magdalena. Básicamente aquí la gente es muy relajada. Para ser sinceros Colombia es uno de los países que más me ha gustado sobre todo por el recibimiento de la gente. Santa Marta es un lugar bastante interesante y curioso. Aquí la gente es muy diferente por ejemplo a Bogotá o Medellín. Había leído y sobre todo me habían comentado que Santa Marta es un poco peligroso. Sin embargo en opinión propia jamás sentí peligro alguno. Como les mencionaba este es un punto de partida para muchos colombianos para pasar unas grandes vacaciones dentro de su país. Sobre todo al lado de la playa. Otra de estas es la isla de San Andrés pero eso le iremos más adelante. Como cualquier ciudad con playa las calles son muy angostas ya que no hay mucha gente en estos sitios. La verdad es que toda la ciudad está muy bien señalada y sobre todo los inmuebles se cuidan bastante. Es una cosa fascinante. En Santa Marta tú puedes moverte a diferentes playas dentro de la misma ciudad. Más adelante les explicaré el cómo. Nosotros íbamos a estar aproximadamente tres días aquí en Santa Marta. Para ser sinceros el acento que se ocupa en este sitio es un poco difícil de entender para nosotros los mexicanos. Sin embargo te reciben muy bien. Eso es un punto a favor. Santa Marta es muy pequeño pero puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo en este callejón puedes encontrar diferentes cosas que puedes comprar. Por ejemplo algunas pinturas. Puedes ir a tomar un helado, una pizza. Incluso pasarla en pareja. En cuestión de precios yo pensé que al estar justamente en playa iban a incrementarse. Pero caso contrario Santa Marta yo lo sentí más barato que en otros sitios de aquí de Colombia. La verdad me impacta la cantidad de gastronomía que hay y sobre todo muchos restaurantes que son mexicanos. Pero la verdad nosotros siempre que viajamos a un país procuramos comer la comida de ese mismo país. Puesto que en México comemos siempre lo mismo. Así que comimos muy bien en uno de estos sitios que están en este callejón. Honestamente yo nunca salí de anoche aquí en Santa Marta debido a que había leído que era un poco peligroso. Pero sobre todo las advertencias que me hacían los mismos colombianos. Así que aprovechamos el día completamente para conocer. Santa Marta es único. Es un sitio bastante rumbero. Algo también que me sorprendió muchísimo es que hay bastante extranjero acá. Pero lo más importante es que podemos encontrar diferentes policías salvaguardando a muchos turistas. El clima en Santa Marta a comparación por ejemplo de Medellín o Bogotá es muy caluroso como cualquier playa. A la mañana siguiente nos íbamos a dirigir a una playa única que había aquí en Santa Marta y que estaba tan solo unos minutos. Para llegar a ella debíamos de tomar una lancha que nos llevara a esa playa. El trayecto de ida y vuelta en una lancha de estas te cuesta aproximadamente 5 dólares. Es muy importante que guardes el boleto ya que sin él no puedes regresar. Esta playa se llama Taganga. Es una playa muy popular dentro de Santa Marta. Yo te recomiendo muchísimo que la conozcas. Es importante que llegues temprano ya que hay mucha gente esperando un bote. Sobre todo hazte amigo de los que están en los botes porque ellos te pueden sugerir una buena palapa sobre todo para que puedas pasar el rato. El trayecto en lancha dura aproximadamente entre 5 y 10 minutos. Dentro de este sitio podemos encontrar diferentes playas. Yo te recomiendo mucho a la que nos van a dejar. En recomendación propia nunca vayas un fin de semana ya que siempre está súper lleno. Básicamente este lugar es para ir y ir y vuelta el mismo día. Una vez llegando a Taganga nos dirigimos a la palapa a tomar algo bastante frío ya que hacía muchísimo calor. Sobre todo este lugar se presta a hacer muchas actividades como por ejemplo remar o estar en la banana. Así que no la pasamos todo el día nadando en este bello mar. Una vez que nos dieron las 6 de la tarde nos regresamos justamente en el mismo bote. Es importante que guardes bien tu tiquete ya que si no no puedes regresar. O bueno si puedes regresar pero requieres pagar nuevamente la tarifa. La verdad es que yo fui un día donde había bastante gente. No se podía ni respirar ni incluso nadando en el mar. Así que yo te recomiendo mucho que te organizes para que no llegues un fin de semana. Estuvimos solamente 5 días y conocimos Barranquilla y Santa Marta. Fue una experiencia única que sin duda yo te recomendaría que hagas al momento de que llegues a Colombia. Después de estar en estos sitios nos dirigimos al aeropuerto por el mismo bote en el que llegamos. Este aeropuerto se encuentra justamente enfrente del mar. Así que tomamos las últimas fotos y videos de lo que iba a ser Santa Marta. Una experiencia única que sin duda como te comentaba anteriormente te recomendaría al momento de tu llegada a Colombia. Que conozcas estos dos sitios. Así que llegamos con 3 horas de anticipación. Te recomiendo mucho que te organizes ya que el aeropuerto queda un poco lejos de lo que es Santa Marta. La verdad es que el aeropuerto es muy pequeño pero sin duda te recomiendo que llegues con mucha anticipación. Por lo mismo para evitar cualquier contratiempo. Esta vista es del baño de los hombres. Así que nos despedíamos de estos dos sitios aquí en Colombia que sin duda me sorprendieron muchísimo y quise compartírselos a lo largo de este video. Espero que te suscribas y te esperes a la parte número 3 ya que estará lleno de sorpresas para seguir conociendo este hermoso país. ¡Gracias!